Hola, hola, ¿cómo están? En la ciudad de Nuremberg nos encontramos en el Max Morlock Stadium que nos recibe con la calidez de siempre, de cara a lo que esperemos sea un gran partido. Con Marito Quimpes, Fernando José Palomopacas les habla. Ya se siente la emoción previa a la disputa este partido entre dos grandes equipos. Estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio a minutos de arrancar nomás. La verdad que hacía rato que estaban siguiendo a todos los equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. La verdad que hacía rato que estaban siguiendo a todos los equipos y por fin los equipos. El 11 de este equipo. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con 5 en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. Así saldrá a la cancha del segundo equipo. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y si, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido, y eso es bueno. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos a las pilas. Aaron Ramsey. Ahí se viene y lo va a tener. Ojo a Ramsey. Uy, era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Sofian Bufal. Yusuf Nesri. Esa es buena intercepción. Aaron Ramsey. Y Trampadu. Aaron Ramsey la tiene. Ahí se viene y si se le va, lo clava. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. No es solamente el control de pelotas, sino que ya sabe lo que va a ser de antemano. Esto ya lo tendrían que aceptar. Ahí está. Apenas arrancamos, ya se abre la pizarra. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Se pueden abrir posibilidades acá. Esta es buena, parece buena. Muy buena esta escada. Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. No estuvo nada mal, Marito. Es increíble, si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Y ahí sigue el empate en esta, olvídate. ¡Qué trampa tú! Mantiene la posesión ahí arriba con mucha constura. ¡Chao, chao, va, va, ahí se le fue! ¡Fuerza! ¡Gol! ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido! ¡Está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina el gol. Te ponen muy bien en el juego. ¡Y trampa tú! ¡Atento muchachos que ahí le va la mancha! ¡Y trampa tú! ¡Y trampa tú! Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡No ha robado el balón! ¡Y trampa tú! ¡Y trampa tú! De lo que esto no se ve todos los días. ¡No ha robado el balón! ¡No ha robado el balón! ¡No ha robado el balón! Este sí que le cayó como un regalito del cielo, eh. Y vaya que se lo aprovechó, eh. Demolea, y le aclavó. Cuando nadie se lo esperaba El partido por ahora Dos a uno Se viene el saque de manos A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Sofía Bufal Grande reflejo, grande arquero Era difícil Llueve el córner al centro del área Y bueno, con esto se acaba Bien, como super y se va al ataque No le van a sacar tarjeta, pero si se viene el tiro libre Tiro libre al área ¡Gol! El premio por no rendirse Después de conceder al empatado En cuestión de minutos Por favor señores, que centro Por eso lo vamos a repetir Ahora, yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo no lo paraba Ni estando todos los defensores en el árbol En la pizarra la evidencia de este festival de goles Dos a dos Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha No paran de pasarse la pelota Venía bastante bien Pero se la cortaron No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Es así como llegamos al final del primer tiempo A descansar ¡Suscríbete al canal! Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Ojalá, Fernando Que este segundo tiempo sea muy parecido al primero Tiene chances con esto de generar peligro Puede ser buena El centro ¡Viene ahí el postiro! Esta es una entrada durísima Para mí tendría que venir con tarjeta La referí Y esa infracción Resulta en amarilla Ahí va el toque en corto Tapa bien esa pelota Esto es para ganarlo Viene ahí el arquero Pero sigue ¡Gol! Arquero primero Gran protagonista Un gol con suspenso al final La verdad, Fernando Que siempre tienen que estar los delanteros Esperando de que O viene el defensa O viene el arquero Se equivoque O denle un rebote Porque la verdad Porque la verdad es que Los canajos de arqueros Fueron fenomenales Pero dio rebote Y ahí está Para aprovechar la oportunidad Y la metieron adentro Joaquín Sillet Sofian Bufay Mueven la pelota Con mucha tranquilidad ¡Se animó! Era peligrosa la jugada Con el énfasis En el perbo pasado Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Tapa el arquero Y sigue el juego Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Desde el fondo de este equipo Yusef Enesri Otra vez Le se está quedando el balón Sigue con la pelota Acá tiene gol Era bueno Pero termina en nada Mirá Fernando Yo no lo entiendo Era una clara oportunidad Como para marcar Más diferencias Y cambia en este partido Enesri Enesri Mi pregunta es Si el otro equipo No se estará mareando De tanto que le pasean el balón Van a jugar Van a jugar desde el tiro de esquina Mucha atención Y está todo listo Para que se realice el cambio Llueve el córner al centro del área Que flojito ese despeje Todo terminó en buenas intenciones Ahí está La pelota regalada Le pega con fuerza Termina siendo una tajada Así de rutina Buena acción defensiva Enesri Enesri Hakim Sinex Hasta acá llegó la cosa Para el rival Etrampadú Licencia Que te permite el resultado Tener la pelota en la mitad Han perdido el esférico Roba de balón En el campo Rival Habrá peligro Y está Y ahora volvemos A donde estábamos El partido empatado Cuando todos pensaban Que era un mal día Sale el sol Si señores El partido se empata Y vuelve la alegría A ver Señores Vamos a disfrutar De este balón filtrado Que generó el peligro Por favor Y le quiero decirme No poner a nadie En el primer palo Ahí fue el delantero Y ahí fue el gol Me imaginaba Un buen partido Pero no este festival de goles Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Puede ser una de las últimas Que tengan para ganar el partido Como robarle un terremelo a un niño Hay espacio suficiente Para avanzar ¿Quién lleva la cuenta De los toques? Es un festival Esto Despejan bien Ese cintro Falta y según la referí Tiro libre Se va a venir la referí Y solo a Percibi De manera verbal Ojalá que esta templanza La tenga durante todo el partido Oskova Ramsey Atento que se viene Rechaza y sigue el juego Ahí se terminó todo Hay que bajar la persiana Ahí nos están contando Que le suman dos minutos De tiempo adicional Se acerca el final Se acerca el gol Que les puede dar el triunfo Al final de los 90 minutos Termina el partido Igualado Esto ya lo tendrían que aceptar Ahí está Ahí está Apenas arrancamos Ya se abre Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante No estuvo nada mal Verita Es increíble Si no consiguieron El empate en esta Olvídate Wilson Ramsey Ataque Mira eso Golazo Una maravilla Sofiane Bufay Grande reflejo Grande arquero Era difícil Tiro libre al área El premio por no rendirse Después de conseguir Y esa infracción Resulta en amarilla Esto es para ganarlo Gol El arquero Primero Se animó Era peligrosa La jugada Con el énfasis En el verbo pasado Sigue con la pelota Acá tiene el gol Era bueno Pero termina en nada Mira Fernando Yo no lo entiendo Era una clara oportunidad Como para marcar Más diferencia Y está Después de un gran esfuerzo En el tiempo regular Terminaron agotados Ahora se vienen Unos crueles 30 minutos extra Para definir el partido Están llevando La pelota De un lado a otro Están mareando Al rival Rom sin ataque Cortando bien Con la intercepción Sofianam Rabat No consigue Robar el balón Y será lateral Ya se viene un cambio Siempre viene Bien mover las piezas Defiende bien Para recuperarla Tremendo el bloqueo Ramsey Ojo que esta tiene potencial Rápido Como un lince La arquera El córner Que llega al área Señor director Por favor Otra vez Las imágenes De este tipo de esquina Y el segundo acto Es el cabezazo Que mete Para que Toda la gente Se alegre De este gol Impresionante Impresionante El marcador Que están dejando 4 a 3 Ha valido La entrada Ramsey Y Trampadu El tique aquí El tique allá El tique aquí El tique allá Mira como lo mueven Nada de cambiar de rumbo Que vaya por ahí A jugar al fútbol Con las manos Ahora Llegando el balón Al área Ahí se termina La jugada Es acá Como llegamos Al final Del primer Chico Se termina El primer Tiempo Del alargue Esto ya lo tendrían Que aceptar Ahí está A la pena Se arrancamos Ya se abre Y ahí sigue Entusiasmado Sigue adelante No estuvo nada mal Marito Es increíble Si no consiguieron El empate En esta Olvidate Wilson Gol No más Ahí lo tiene En el partido Atento muchachos Que ahí le va la ducha Ronsi Ataque Mira eso Golazo Una maravilla Sofía Bufal Gran reflejo Grande arquero Era difícil Tiro libre al área Gol El premio Por no rendirse Después de Y esa infracción Resulta en amarilla Esto es para ganarlo Gol El arquero Primero Se animó Era peligrosa La jugada Con el énfasis En el verbo Pasado Sigue con la pelota Acá tiene el gol Era bueno Pero termina en nada Mira Fernando Yo no lo entiendo Era una clara Oportunidad Como para marcar Y está Rápido Rápido Como un lince La arquera Comienza ya El segundo tiempo extra Prepará la garganta Fernando Porque me parece Que en estos quince Últimos minutos Te van a hacer Gritar de lo lindo Moviendo la pelota Así no lo ve Y parece un teatro Gran corte defensivo Lo están presionando En la línea de fondo Y trampadú Les están pegando Un paseo Sobre el final Ojo Que no le pueden Sacar el balón De encima Johnson Ahí levanta bien La pelota Y lo que bien Se cruzó Seis minutos Más por jugar En esta brillante Prórroga Esa pelota Esa pelota Es para el artiro Qué fácil Que le llegue Y miralo Como se ve El muchacho Atacando Intercepta Intercepta Sin problemas Hay opciones De contra Ojo Con esta contra Necesitan defensores Poderán aprovechar Este tiro libre La gran pregunta Charlado el partido Para la jueza No Solo advertencia Sin tarjeta Va el centro El palo cercano Ya terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación De este equipo local Yo creo que el rendimiento De los dos equipos Ha sido muy bueno Y tienen que estar Muy contentos Los entrenadores El ganador Con ese gol Marcó esa pequeña ¿Qué pasa? ¡Gracias!